Hoy te voy a hablar de 5 trucos para recuperarte rápidamente después de un entrenamiento de carrera o de un entrenamiento de velocidad. Empecemos. Consejo número 1. Calentar y enfriar. Comencemos con la entrada a calor y la vuelta a la calma. Los minutos que dediques aquí pueden marcar la diferencia. Antes del entrenamiento, el calentamiento adecuado, prepara tus músculos y articulaciones para el esfuerzo, así evitando lesiones. Después del ejercicio, esos 10-15 minutos de trote suave, que se suelen en la hierba mucho mejor, no solo reducen el riesgo de objetos, sino que también mejoran la circulación, permitiendo una recuperación más rápida y eficaz. Hidratación inteligente. La hidratación es clave, no solo antes y durante, sino también después de tu entrenamiento. Después de sudar, necesitas reemplazar esos líquidos perdidos. Un truco. Monitorea tu color de orina. Si es claro, estás bien hidratado. Si no, deberías consumir más agua. Además del agua, considera los bebidos con electrolistos como las bebidas isotrónicas para reponer minerales esenciales y evitar todo tipo de calambres musculares. 3. Sueño reparador. Es un apartado en el que muchos deportistas no se centran, pero es importantísimo para la recuperación. Durante el sueño profundo, el cuerpo libera hormonas de crecimiento, reparando tejidos y fortaleciendo el sistema inmunológico, lo que hará que en tu siguiente entrenamiento corras más rápido. Establece una rutina antes de dormir, alejándote las pantallas brillantes y las actividades estimulantes. Para adelantar un sueño reparador, deberás dormir entre 8 y 9 meses. 4. Nutrición estratégica. Después del entrenamiento, tu cuerpo está hambriento de nutrientes. Necesita comer. Realiza una comida equilibrada que incluya proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables. Estos nutrientes son los bloques de construcción esenciales para la recuperación muscular y renovar tu energía. 5. Técnica avanzada de recuperación. Finalmente, exploremos unas pocas técnicas avanzadas de recuperación. Las duchas frías. Las duchas frías te pueden ayudar. Son poderosas para reducir la inflamación y acelerar la recuperación. Considera también las técnicas de liberación miofascial, como el uso del foam roller o un masajador de tejido profundo. Arriba a la derecha puedes mostrar el vídeo sobre el foam roller. Estas prácticas disuelven los nudos musculares y mejoran la flexibilidad, que son esenciales para un rendimiento sostenible y sin dolor. Integra estos hábitos en tu rutina y observa cómo tu velocidad alcanza nuevos niveles. Suscríbete, dale a like, comenta que te ha parecido y comenta nuevas ideas para otros vídeos. Gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta luego, Crypto Outletters.